¿Cuáles son los hospitales participantes, algunos de los principales? El Centro Médico ABC, Campus Observatorio, los Hospitales Ángeles, el Grupo Dalín de San Angelín, el Hospital de la Beneficiencia Española, los Hospitales Cristus Mugersa, los Hospitales MAC, los Hospitales San Javier, los Hospitales Estar Médica, el Hospital Médica Sur, Grupo Torre Médica, la Clínica del Noroeste, el Hospital Semain, el Hospital de María, el Hospital Ginequito. Esto significa 146 hospitales en 27 entidades federativas. Aquí hicimos un compendio de la simbología de cada una de las instituciones, porque para muchos les va a resultar muy familiar.